Hoy los ha hecho un gran trabajo, esto no es All Inclusive, esto es la acreditación de Chivas, para que no lo crean. Ya me vi emocionado. Aquí vienen las Chivas, Ramón Morales, para que venga para Arellano, 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 tocando la pelota, viene el Tepa, el Tepa la deja, viene el disparo, ¡Gol! ¡Cosa Chivas! ¡Gol! ¡Del Patronco! ¡Golazo de Chivas! ¡Uno por uno, Gustavo Calderón! ¡Qué forma de pegarle a la pelota, sorprende a todos, a todos! ¡Qué forma de meterle el empeine a tres dedos! ¡Vean la repetición! ¡Con tres dedos le pega el aujo, pegado al poste! ¡Un golazo del Guadalajara! ¡Despertó la gente! ¡Vean! ¡A tres dedos le mete la pierna derecha! ¡Un golazo! ¡Se nivela el partido! ¡Un golazo! ¡Vean la repetición! ¡Aran, puro!